Valoramos la decisión que ha tomado la Cámara de Diputados de aprobar la creación de la Comisión Investigadora respecto de la actuación de la Comisión Nacional de Acreditación hechos graves que han afectado la credibilidad del sistema y esperamos que en el plazo de 60 días que es el que tiene para hacer la investigación podamos recabar los antecedentes necesarios que permitan concluir cuáles son los hechos cuáles son aquellos controles que fallaron pero también las responsabilidades administrativas o legales que puedan recaer en algunas personas vinculadas a estas instituciones